Dios escribió tu historia desde el vientre antes de nacer Él hizo lo que nadie imaginó hacer Se ha preocupado en hacer cada detalle Dios No se sabía que iba a nacer un grande vencedor En el vientre de tu madre Jesús te colocó Y el fruto generado allí fue un milagro El enemigo luchó para romper ese propósito Intentando poner fin, mas nunca imaginó Que allí nacía uno conforme al corazón de Dios Entonces naciste en la tierra creciendo y cumpliendo con tu llamar Y poco a poco construyendo un leca Se fue haciendo todo para dejar una historia Y alguien habló ¿Cómo puede un unido sufrir tanto así? ¿Cómo puede ser probado y nunca desistir? Ellos no saben quién te hizo a ti esa promesa Aún no saben que esta bien es del Señor Y mientras muchos no están aún creyendo Tu bendición está chingando Va llegando, va llegando, va llegando ya Tu victoria, el puntero desde lo está marcando la hora El Señor está buscando un valiente aquí Y ese valiente quiere ver, quiere ver Quiere ver que tu vida sea festecida Quiere ver que tu historia sea restaurada Él quiere esta puerta para te abrir Él quiere ver, Dios quiere ver Dios va a ofrar en ti Él te sorprenderá Lo que tú le has pedido Lo que tú le has pedido Tú lo recibirás Se rompen las cadenas Se saca de la prisión Y un nuevo himno tú vas a cantar Que a lugares altos Dios te llevará Esta es la hora que Él determinó Esta es la hora de ser vencedor Es el fin de este desierto Es el fin de tu desierto Y comienza la victoria Y hoy comienza tu victoria Es el fin de este desierto Es el fin de tu desierto Y comienza la victoria Y hoy comienza tu victoria Oh, 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 oh Va llegando, va llegando, va llegando ya Tú me estoy El puntero del reloj va marcando la hora El Señor está buscando un valiente aquí Este valiente quiere ver, quiere ver Quiere ver que tu vida sea felicida Quiere ver que tu historia sea restaurada Él quiere esa puerta para ti abrir Él quiere ver, Dios quiere ver Dios va a ofrear en ti Él te sorprenderá Lo que tú le has pedido Tú lo recibirás Te rompen las caderas Te saca de la prisión Y un nuevo himno tú vas a cantar Al lugar de estar tu Dios te llevará Esta es la hora que Él determinó Esta es la hora de ser vencedor Es el fin de este desierto Es el fin de tu desierto Y comienza la victoria Y hoy comienza tu victoria Es el fin de este desierto Es el fin de tu desierto Y comienza la victoria Y hoy comienza tu victoria Es el fin de este desierto Es el fin de tu desierto Y comienza la victoria Y hoy comienza la victoria Es el fin de este desierto Es el fin de tu desierto Y hoy comienza la victoria Y hoy comienza tu victoria Es el fin de este desierto